Hoy una receta tradicional francesa, que es una delicia, creme brûlée o crema quemada. En un cazo ponemos la leche y la nata. Ahora vamos a cortar la vaina de vainilla, así, a lo largo, para extraerle todas las semillas. Añadimos las semillas y la vaina al cazo. A fuego medio, dejamos que romper bien. Apagamos o retiramos del fuego, tapamos el cazo y vamos a dejar infusionar unos 20 minutos. Mientras tanto, en un bolo grande, combinamos las yemas de huevo con el azúcar. Vamos a mezclar enérgicamente, hasta que blanquíe ligeramente. Después de 20 minutos, vertemos el líquido sobre la mezcla de yemas, mezclando bien con las varillas. Seguidamente, vamos a colar la preparación. Lo haremos sobre una jarra similar a esta. Ahora, vamos a llenar los ramequínes, casi hasta el borde. Esta receta es para cuatro. Aquí hacemos tres de muestra, pero llega para uno más. La creme brûlée debe cocerse en el horno al baño maría. Muy lentamente, hasta que cuaje. Por esto, es tan suave y ligera. Colocamos los ramequínes en una fuente apta para horno. Llenamos con agua caliente, justo hasta que cubra la mitad de las cassuelitas. El horno debe estar previamente calentado. Lo pondremos entre 100 y 130 grados centígrados. El agua de la bandeja no debe hervir nunca. Esto es importante. Ya las tenemos listas. Ahora, dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Y después, guardamos las cremas en el frigorífico un mínimo de tres horas. Si lo hacéis de un día para otro, muchísimo mejor. Para terminar, vamos a espolvorear la superficie con una fina capa de azúcar morino, asegurándonos de cubrir bien todo uniformemente. Con un soplete de cocina, vamos a caramelizar todo el azúcar, con cuidado de no quemarlo, ya que entonces el caramelo tendrá un sabor amado. También podéis aserlo con una pala o un quemador eléctrico. No recomiendo caramelizar en el horno, ya que le estaremos dando más cocción a la crema. Buenísimo. Les termos para la crema. Gracias por ver el video.